Música Dale, dale coño Cere, mira esto Alumbra, alumbra y Hicimos pan Bueno, vaya a su casa No, 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 no No, 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 no Pero hoy en Miami llamo Quique Les mando saludos a todos Ah, sí ¿Y cómo le va por allá? Ya, bien, lo que dice que extrañando mucho, por supuesto Pero es que está haciendo un buen trabajo Lo que pasa es que la misión que lo encomendaron es compleja Y no creo que venga tan rápido Por cierto, teniente coronel No sé si usted sabe que el familiar más cercano de Quique es su hermanito Rafael Desde que Quique se fue para el interior no ha podido venir Y tiene deseo de verlo Vamos a ver qué se puede hacer Pero es un adolescente ¿Quién se ocupa de él? Bueno, está abecado en la academia Y los fines de semana cuando tiene paseo para mi casa Lo conozco desde niño Siempre tiene un hambre Es la edad Permiso Adelante ¿Cómo están? Eh, acabo de llegar a estos farmaciosos de Pilar del Río Se robaron tres armas cortas de la casa de un compañero con licencia para portar armas Avísale a Mabel que salimos para allá en dos minutos Ya la canina terminó dentro Empiecen ustedes ¿Qué averiguaste? Bueno, aproximadamente a las 5 de la mañana El cederista vio a dos hombres que saltaron el muro hacia la calle Y huyeron en esa dirección ¿Tú crees que podrá describir eso? No, no, no lo sé No había amanecido Además estaba como a 50 metros Él solo vio siluetas Considera que eran jóvenes porque huían con mucha agilidad Uno era más alto que el otro Y llevaban un bulto Eso es todo lo que tenía Bueno No es mucho tampoco Pero algo es algo La entrada fue forzada Le dieron una patada a la puerta Seguramente fue por ahí por donde entraron ¿Y el dueño de la casa? Omar Alons Oficial retirado Viudo Vive con el hijo Los dos tienen licencia para portar armas Anoche no estaban en la casa Porque al hijo lo operaron de apendicitis Y el padre estaba con él en el hospital Cuando regresó notó que faltaban algunas cosas Especialmente Tres armas cortas Que habían en la casa ¿Y por qué tantas? No, la del padre La del hijo Y un tercer arma que es de un amigo que se la dio para que se la reparara También tiene licencia el amigo Entonces hay una que no funciona No, no, no Funciona porque ya la había arreglado Mañana la recogí También me dio la descripción de las armas Y las series Dos pistolas Marcolín Una Col 38 Y cinco cargadores de pistolas Marcolín Quizás sean delincuentes comunes Que se toparon con las armas por casualidad Aunque el robo de otras cosas Podría ser el intento de encubrir Que el objetivo eran las armas En cualquier caso Es una situación muy peligrosa ¿Algún resultado, Marco? Sí, el perro siguió un rastro hacia la esquina Dobló a la derecha Avanzó unos 300 metros Y posteriormente perdió el rastro Eso coincide con la información que dio el sederista De que los vio iré en esa dirección Algo de interés, Mabel Sí Una huella de alquilar Encontrada en la escopeta ¿Y aquí qué pasó? ¿Robaron? Parece que se llevaron una sala ¿Y eso cuando fue anoche? A las cinco y piquito ¿Estás seguro que fuese ahora a las cinco? Sí, yo estaba de guany Ahí vi cuando seguimos ¿Por qué? ¿Está dejando? Parece que sí Mira, ahí fue donde el perro falló Son dos huellas de calzado diferentes Vamos a compararla Con la que encontramos en la puerta lateral Silvio Cuando terminemos aquí Contacta con el jefe del sector Vamos a hacer un levantamiento Del potencial delictivo de la zona ¿Algo nuevo? Sí, tenemos un testigo Traelo Permiso Muy bien, Quintar ¿Lo escuchamos? Mire, oficial La empresa está realizando un cooperativo Contra el fraude Por eso estamos revisando Todos los contadores Yo quería terminar temprano Pero como no se puede entrar a las casas Hasta las ocho Salí al amanecer Y me puso a revisar Los que están afuera En la calle En eso Eso de las cinco y media Más o menos Yo estaba a unas cuadras de aquí Y vi pasar a dos hombres Con un bulto Muy apurado Bueno Bueno A uno casi no lo vi Pero Al otro A mí se me parece Fíjese Yo no quiero decirle Que sea el oficial Pero Se me parece a uno Que hay aquí en el pueblo Que le dicen bárbaro Bueno, y he estado preso Descríbanos a ese hombre Por favor Eh Más o menos Así como yo Negro Eh Trabado Con una gorrita negra Silvio Y ahora mismo A ver al jefe del sector Y llévalo contigo Sí Enséñale tú a la foto De los que correspondan Con esa característica A ver Quintero Mire a ver si es uno de esos Es él Digo oficial Se me pareció a él Muchas gracias Quintero Su ayuda ha sido muy valiosa Permiso Este es el hombre Vamos a estudiar Los posibles motivos Para el robo de esas armas Bueno, uno de los motivos Puede ser que se esté preparando Una salida ilegal del país Por la fuerza Y el otro Una actividad Contrarrevolucionaria Bueno, pero no podemos olvidar La posibilidad De que intenten vender Alguna en la calle Sí Exactamente Silvio Encárgate de las coordinaciones Con guardafronteras Yo lo voy a hacer Con la contrainteligencia Mueva a tus agentes Su cel Localícame esas armas A nivel nacional Ubícala Ahora vamos a ver La exposición del caso Fueron sustraídas Dos pistolas Margolin Calibre 22 Y un revólver Col Calibre 38 Y cinco cargadores De pistola Margolin Un poco después De los hechos Un testigo Vio a dos hombres Corriendo Uno de ellos Con un bulto El testigo dice Que le pareció Reconocer Al ciudadano Bárbaro Anguita Que tiene antecedentes Con fe ilícita De piezas de auto ¿Se encontraron hoyas? Sí, se encontraron hoyas A ver las tiene Para compararlas Con las que están registradas De este ciudadano Adelante Levantamos esta huella En la puerta lateral De la casa Que coincide Con la que encontramos Al pie del muro del jardín También se hallaron Otras huellas dactilares Pero ninguna de interés Con excepción de esta Una huella dactilar completa Que se encontró En la escopeta Después de haberla pasado Por nuestros registros Resultó pertenecer A el estrope Bárbaro Anguita Bueno, este bárbaro No ha sido posible Localizarlo en su domicilio Y nadie lo ve Desde el amanecer Pero bueno Todos los lugares Donde él frecuenta Están vigilados ya Su cel Que lo circulen A nivel nacional Ya tiene que estar en la vano Ah Su vínculo Es de Asmán y Hernández Que es un vecino Pero tampoco ha sido posible Localizarlo Así que los dos Están perdidos Bueno, parece que el caso Va por un buen camino Vamos a seguir por ahí Pero sin perder de vista Las posibles variantes Oigo Madrina Soy yo, Bárbaro Como si yo la apura Oye La vieja sigue igual Pero escucha La policía estuvo Buscándote hoy en tu casa ¿A mí? ¿Tú estás segura? Claro Si fui yo la que abrí la puerta Y eres jefe de ese Héctor con dos más Mira, le dije Que tu mamá está enferma Madrina ¿Y qué tú le dijiste de mí? Chico, pero ¿Tú te crees que yo soy monga? Yo lo que le dije Que tú eres soltera Y que tú vas a donde te pareces Sin darle cuenta a nadie Y te voy a decir Andan buscando a Jarmane ¿En qué lío se han metido Ustedes ahora? ¿Y lo cogieron? No Si también anda perdido Ah, sí Él anda a pencar Su una jevita ahí Ah, sí ¿Y tú le vas a ir a avisar? Ya, joder, ya Tú estás loca ¿Para que me atreven a mí también? Mira, yo me quedo un cuevado Aquí en La Habana Hasta que se olviden de mí Él me dio el teléfono De una chamata ahí Bueno, yo te llamo Voy a llamar a la pura, ¿eh? ¿A mí qué te pasa, mujer? ¿Qué es ese dolor? Párate, tú no viste El camión ese Que veníamos para acá No, pero Pero ya estábamos en La Habana Aguántame aquí ¿A dónde tú vas? A un parapuntado abajo, ¿eh? Ay, mi madre ¿Qué le pasa a este? Mira Tú viste a hacerle por estar en el invento Por poco la fila no te traba ¿Tú te ríes, compad? Pensé que me iban a partir para arriba Menos mal que la mochila la tenías tú Bueno, mira, vamos echando Que esto está malo aquí Compadre, vamos echando ¡Diau, anunciaron juicio! ¡Diau! ¡Haduco! Con suerte. Mira, un socio de Verdura. Hola. ¿Qué cosa es? Ustedes van para la guerra, ¿qué bola? ¿Cómo ustedes sacaron todo eso? Un socio me la dio para que la mueva. Hace falta caminar. ¿Y esta? No, esta es la mía personal. Esa, es la de este. ¿Y entonces esta qué voló? Este es el perro de su dueño. Uy, rico está esto. Brole, si me haces un descuento especial me quedo con esta. No, 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 pollo, pollo. Mira, a ver. Tú eres mi socio y todo eso, hermano. Pero la astilla me hace falta para pirarme para la vieja. Así que si la quiere, me tiene que pagar como todo el mundo. Son 70 fuma. Qué adoro de la vino, yo. Cere, pero... Puta cuenta de Trabuco. Hola, pocho, ¿me vas a dar con él? Ah, Cere. Pero tú tranquilo, Cere, no te desespere. Si aparece algo, yo lo mando para acá. Ya está. Para hacerlo, porque Trabuco quiere una pistola. Ah, no hay lío, le doy camino a esta. No, no, pero esa no está en venta. Oye, que la voy a vender y bien. ¿Qué cosa es? Pero porque tiene que ser la mía. Porque me hace falta la astilla. Eh, aquí lo tuyo es la mitad del paro y ya está. ¿Cómo la ha contigo? Con suerte. Mira, cuando se vaya, le doy lo tuyo y se acabó. ¿Está claro? Cere, manchaco, ¿qué vas a hacer con esto? Ah, esa la voy a enterrar en un refugio que conozco. De ahí, vuelva a casa de Trabuco. Y después, cuando regreses para La Habana, yo te vengo a verlo. Tú trata de buscar un punto ahí que la quieras y después nos vemos. Ya está. Ok. Ya tú, cambia la cara esa. Vale, vamos echando, pero estoy loco por llegar al gajo. ¿El gajo? Yo no sé lo que tú quieres, el gajo. No sé el de entrepasar que te da la pura a ti. Eso era, cuando era un chama. Dile ahora que lo haga para que tú veas. Vamos echando, vamos. Hola, caballero. ¿Qué es lo que hay? Nada, que llevó un pan caliente. Nos dijo el pocho que tú estabas buscando un timbre. No, mentira. ¿Apareció? Escuchando la conversación. Aquí está. 80 folitas de estudios. Oferta limitada, así que... No, no se hable más del asunto. Ese timbre de Trabuco, a serio. Estamos en brea ahí. Tenemos vigilados los lugares que frecuentan. Distribuimos las fotos, continúan circulando. Pero hasta ahora no hay rastro ni de Bárbaro ni de Yasmany. ¿Y tus agentes? Están sobre aviso, pero no hay información importante hasta ahora. Ni han detectado ninguna venta de armas. Lo único nuevo que hay es que la madre de Bárbaro fue ingresada esta mañana en la Mejeras. Y se tomaron las medidas, pues se aparece por ahí. A mí esto no me gusta, Silvio. Los días van pasando. Esas armas siguen en la calle y todavía no sabemos quién las tiene ni para qué. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Ahora hay que esperar a ver el resultado de las medidas tomadas. No, Silvio, no podemos conformarnos con esperar. Mira, mañana temprano sales para Pinar. Reúnete con los jefes allá. Que agiten a sus agentes. Intenta conseguir más información sobre Bárbaro. Otros autores, posibles propósitos, lo que sea, en fin. Cualquier cosa, cualquier detalle puede ser importante. Mañana salgo temprano para Pinar. ¿Qué te preocupa? Es que mañana es sábado y Rafaelito está de pase. Me gustaría llevármelo conmigo. Bueno, a mí me parece bien. Ahora eso sí, que nadie interfiere en tu trabajo. Te necesito concentrado en el caso. A su suerte. ¡Abi! ¿Qué hubo, macho? Pipo, ¿por qué tú no me dejas ir contigo a los palacios? ¿Eh? Enciéndote. Fíjate, yo no estoy paseando. Estoy trabajando. Además, en la cabina acaban tres personas. El chofer, tu tío y yo. Pipo, ¿y en la cama de atrás? Regresamos con carga, así que ahí tampoco puede. Además, tú conoces a Domingo, que además de la sordera que tiene, tiene muy mal carácter. Y la vamos para allá afuera. Toma, llévalo de Domingo. Bueno, mi amor. ¡Oye! Pipo, ¿ven acá? Dime, Juan. ¡Ponio, compadre! Lo más presente que tenía, el guante. ¿Cómo lo prometiste? Para ti el cumpleaños. Vamos a ver, Giovanni, vamos a ver. Además, para tu cumpleaños faltan varios días. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Alguna vez te fallaba? Mira, toma. Llega a tu mamá. Recuerda lo que te dije. ¿Por qué hace sufrir al chiquito? Así le da más alegría con nosotros. Vamos. Vamos. Gracias. Para hiero, usted se queda aquí, ¿no? Sí, gracias. Dios, para trabajar en una de asambleadoras de carro no tiene precio. ¿Esto qué? ¿Esto es cupé de Zoroa? Echa de gasolina, ¿no? Te lo dije que le sale. Rafaelito, esto tiene un falleteo, por eso lo va a tomar. Pero yo eché lo que había que echar. Mira, veis, ayuda a esa gente, ¿no? No hace pesa, tú no dice que tú estás fuertecito. Veis, ayuda a esa gente, dale. Yo no puedo. ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sere, ¿me pasa la pura pudo? ¡Quítale la pata! ¿O quiere que te la corte? Y déle que acoger porrachera para acá hacer carajo. No me jodan, ¿eh? Una gana. De parármelo delante a un tipo y decirle mira lo que tengo para ti. Sere, eche eso para allá, que eso está cargado y me vas a dar un tiro. Nada, qué va, esto hay que estrenarlo. Si no, ¿para qué tenerlo? Bueno, ven acá y la que tenemos allá guardada cuando la vamos a mover. Vamos a darle un tiempo al pocho para que encuentre al tipo que quiera venderla. Bueno, y después, ¿no? Hacerla sin mirar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos echando que aquí no hay más nada? ¿Y tú vas a terminar dándome un tiro? ¿Ah, sí? Yo también. ¿Y tú para dónde vas? A pegarle un tiro a uno. ¿Qué vas a hacer? ¿Y ahora qué pasó, Domingo? Nada. ¿Qué es esta katana cuando no es una cosa? Es otra. Bueno, no se hable más. Vamos a empujar. Arriba, Domingo. Arriba, Domingo. Mira lo que tengo pa' ti y pa' ti. Compadre, no vamos a comprar nada. ¿Qué? No, si no lo has vendido, chico. ¡Es regalado! Mira, pa' que vaya cogiendo. ¿Está loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa a este, tú? ¡Ja, ja, pero tú hablas! Mira, ahí tengo más. Vaya, pa' que vea que tengo bastante. ¿Está loco? ¿Qué te pasa a vos, chico? Oye, tú, busca el chofer y dile que venga pa' acá. Mira, vas a tener que llamarlo tú, porque el tipo no ve bien. ¿Qué te pasa a ti, chico? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te huele a la como? ¡Quietalo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Déjame a mí, Domingo. Busco un carro para dejar a mi hermano al hospital. ¡Cobre el coño, que se me muere! Por favor, ayúdenos, por favor. ¿Qué pasó? Un tipo que nos cayó a tiro y se escapó. A este hombre hay que llevarlo urgente para el hospital. ¿Cómo está el otro? Está herido, pero este está peor. Rafaelito, pára ese carro. ¡Corre! ¡Pára ese carro! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Usted ha dejado. Ya que dice, hombre, yo me llevo a este para el hospital. Vétenlo en el carro. ¡Vamos, rápido! ¡Coronel! Acaba de ocurrir un asalto con armas de fuego en la autopista de Pinar del Río. Sí, dos hombres heridos, uno de ellos grave. Kilómetro 89 de los palacios. Rafaelito, preserva el lugar. Yo te recojo, mando a alguien. ¿Está bien? Rafaelito, preserva el lugar de los ochos. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya yo terminé. ¿Y a todas las que les queda? Que remolguen el camión que es jefe de la orden para retirarnos. Mónica, ¿quién es el muchacho que anda con su elito? Ese es el hermano de Enrique, el oficial operativo que trabajaba con nosotros. Claro. Se está preparando para entrar a la academia. Gracias, doctora. Teniente coronel, acabo de hablar con el médico que operó a Ángel. El disparo le causó daños severos. Está reportado muy grave. Sí, sí, la familia está aquí, sí. No, Germán está fuera de peligro. Hablé con él un instante y me dijo que ni él ni su hermano conocían al atacante. No pude entrevistarlo porque el médico no me autoriza todavía. Eso queda para mañana. Sí, sí, a primera hora estoy allá. Sí, bien. Tengo que salir. Quédate aquí acompañando a los familiares. Yo mañana te llevo para el penal. Compórtate. Compórtate si quieres ser un buen oficial operativo. Correcto. Dígame, jefe. Acaban de ver a Bárbaro entrando en el hospital a México. Por la inspección visual parece que va desarmado, pero no se confía. Sal para allá con un grupo de apoyo. Lo detiene cuando termine la visita. Es peligroso y no quiero un civil, la última. ¿Qué te pasa por el desespero? La firma viene detrás de ti o qué? No hables mierda, serio. Siéntate que tengo ganas conmigo. ¿Ya tienes comprado uno? No, no, Sara, aguanta, aguanta, aguanta. Que tú a mí no me dijiste que te voy a operar tan pronto, Sara. Yo tenía un asuntico ahí clavado. ¿Entonces no hiciste nada? No, no, sí, sí. Espérate. Aquí en el barrio hay un chamaco que está sofocado buscando un multibre. Yo ahorita fui a hacer por el gado de él. La pura me dijo que no voy a ir hasta mañana. Si tú quieres, te quedas aquí, mañana vamos a verlo. No, 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 mira. Yo me voy ahora para casa de una jeva que tengo en Mejucán. Tú mañana vea al tipo y dile que esté aquí el viernes a las 3 de Cuadra. ¿Está bien? ¿Qué pasa, machaco? El viernes a las 3 de Cuadra. El viernes a las 3. ¿Está bien? ¿Sinvio? Por la forma en que se produjo, este crimen no es común en el país. Sin provocación, sin móvil aparente. La doctora Diana, psicóloga, nos va a ayudar dándonos un perfil del criminal. Este delito tiene características muy distintivas. El criminal no tiene relación con las víctimas. O sea, es un crimen que ocurre al azar. Lo que demuestra su sadismo y su intención de controlar a las víctimas. Eso lleva a pensar que se trata de un psicópata. Y debo subrayar que la psicopatía no es un trastorno mental, sino un trastorno de la personalidad. Lo cual no lo exime de responsabilidad jurídica. No, porque no estamos hablando de un enajenado y quizás sea posiblemente un delincuente con alta reincidencia. Porque un psicópata emocionalmente es un ser inmaduro, irresponsable, antisocial, que no cree en nada, no cree en nadie. Incapaz de aprender de la experiencia, del castigo, no sienten culpa. Carecen de criterios éticos. Son muy hábiles para mentir y fingir una conducta adecuada. ¿Diana y las características más importantes para saber que alguien es un psicópata? Por lo menos tiene que tener cuatro actos antisociales frecuentes. Incapacidad para mantenerse vinculado laboralmente. O sea, desinterés por la integridad física o ajena. El uso de chistes o bromas en beneficio por satisfacción personal. La fácil justificación del rodo, del daño a los demás. Agresividad. Falta de remordimientos. Así es. El hombre duro. Usted cumplió sanción por la venta ilícita de piezas de auto. Pero esta vez se pasó de los límites. ¿Sabe por qué está aquí? La verdad es que usted... Y todo esto por unos manguitos. Dígame, ¿conoce esta casa? Bueno, sí. Se parece a una calle en mi pueblo. Entonces admite que conoce la casa. Dígame, ¿por qué fue que no se llevaron la escopeta y sí las armas cortas? Mayor, ¿qué se está queriendo decir que yo...? Siéntese. Es que yo no sé de qué arma usted está hablando, oficiales. Las que se llevaron de esta casa y con una de las cuales dispararon a dos personas. ¿Usted y su amigo? No, no. Mire, yo no tengo nada que ver con eso. Yo se lo juro. Pregúnteme lo que usted quiera, que yo le explico. ¿Dónde estaba usted el 14 de febrero? El 14... Bueno, el 14... Vine para acá, para La Habana. ¿Y usted traía un bulto? ¿Qué traía en él? Usted le dijo, oficial. Unos manguitos. Mire, yo los traigo para acá y los vendo. Aquí compro jabones y los vendo allá. Pregunte dónde estoy parando. Pregunte allí. Sí. Lo vamos a hacer. Ahora dígame, ¿cómo es posible que una de sus huellas estuviera en esa escopeta, en esa casa? No, no, mayor, yo no sé. Mire, se lo juro que yo no sé, pero yo no fui. ¿Me deja verla? Sí. Ahí no es donde vive uno que hace pesa. Claro, mayor, claro. Yo recuerdo que estuve ahí y también recuerdo lo de la escopeta. Mire, yo estaba luchando cuando pasé por allí y él estaba limpiando la escopeta. Manguito, el cañón. Dime, hola. Coño, ¿hacer de qué clase de tía? ¿Qué cosa es esto, hacer de qué? Mi madre le juro que fue así, mayor. Pero usted estaba perdido de su casa. Incluso tenía a su madre enferma. Es que cuando llamé, me dijeron que el jefe sector me estaba buscando. Y nada, pensé que para nada bueno era. Por lo menos nada bueno para mí, ¿comprende? Así que me quedé aquí en La Habana. ¿Y su amigo Yasmany también estaba perdido? Sí, él estaba en casa de una novia. Yo mismo lo llamé y le avisé para que no fuera por allá. Mire, yo no tengo la dirección, pero si usted quiere, yo lo llamo para que hable con él y compruebe que todo es verdad. Sí, usted me va a dar la dirección exacta donde usted estaba. Y el teléfono donde localizará Yasmany. Ya hablé con Silvio. Él va a comprobar si efectivamente todo lo que nos dijo Bárbaro es cierto. A ver, ¿qué nos tienes? Todos los casquillos y proyectiles encontrados en el lugar del hecho pertenecen a una misma pistola, calibre 22. Posiblemente una margolita. Lo que aumenta la posibilidad de que se trate de una de las pistolas robadas el día 14. Las máculas de sangre encontradas en la escena pertenecen a las víctimas. También comparé el calzado de Bárbaro con las huellas de calzado que se encontraron en la casa. Pero no coinciden con ninguna de ellas. Susel, coge el número de teléfono que dio Bárbaro y averigua qué dirección pertenece. Es la casa de la novia de Yasmany. Cuando lo tengas, se lo pasas a Mónica. Mónica, tú vas y lo detienes. A trabajar. Les repito que no. Mi hermano y yo tenemos las mismas amistades, los mismos conocidos. Si hasta trabajamos juntos, yo estoy seguro que él tampoco conoce a ese tipo. Y, man, yo necesito que usted mire estas fotos y me diga si de ellas está el hombre que los atacó. No, no hay ninguno de esos. ¿Seguro? Mírela de nuevo, por favor. Estoy seguro. Su sed ya localizó la dirección de Yasmany. Voy para allá. Ordenes. Silvio, ¿cómo siguen los heridos? A Ángel lo llevaron al salón otra vez. Ha habido que transfundir luego ese. Hace un rato tuvo un paro, pero lo reanimaron. Está muy grave, jefe. Hermano, Germán, se está recuperando bien. Ya lo entrevisté. Me enseñé las fotos, pero no reconoció a Bárbaro. El hijo de Alonso me aseguró que una persona con las características de Bárbaro tocó la escopeta. Ahora estoy aquí en la oficina de jefe del sector. Estamos revisando el levantamiento del potencial delictivo que se hizo. Correcto. Mantén informado que esto se está complicando. Bien. Hermano, le voy a mostrar otras fotos. Necesito que las mire con atención y me diga si en ellas está el atacante. Ese mismo es oficial. Ese mismo es el degenerado que nos disparó. Interrogué a Yasmany y su declaración coincide exactamente con la de Bárbaro. Donde él se ocultaba. Aseguran que cuando ocurrió el inicio en la autopista ya le estaba en la casa. Y los vecinos lo confirman. El calzado no coincide con las huellas encontradas en la casa. La declaración del hijo de Alonso explica por qué las huellas de Bárbaro estaban en la escopeta. Con lo cual no tenemos nada contra él. Además, el perfil psicológico tampoco coincide. Y si Germán no lo reconoció, entonces, ¿quién fue? Ordene. Teniente Coronel. Ángel acaba de fallecer. Un paro. Germán reconoció en las fotos al asesino. Se llama Eddie Castañeda, alias Machaco. Que su ser busque todo lo que hay sobre este hombre. yo voy para allá ahora mismo. Sí. Yo, Johnny, situaciones como estas son difíciles de explicarte. ¿Usted va a atrapar al que le hizo esto a mi papá? No vamos a descansar hasta capturarlo. lo juro. Y tú vas a ser el primero en saber lo mismo. Susel, muéstranos la información que recogiste acerca de ese individuo Eddie Castañeda Peña, más conocido por Machaco 26 años, soltero y con noveno grado Considerado muy peligroso por su conducta violenta y alta explosividad No tiene vínculo laboral, tampoco lo ha tenido porque desde la minoría de edad ha estado preso Ha sido procesado por hurto, robo con fuerza, está sancionado por el delito de violación Sus relaciones están dentro de un círculo reducido de delincuentes Su principal vínculo Jordi Santos Alvarado, 19 años, soltero, desocupado, 11 novenado de nivel escolar Jordi mantiene una conducta moral y social pésima y está pendiente a cumplir una sanción por el delito de lesiones Silvio, ¿algo que agregar? Bueno, yo averigué que este Jordi se le ha visto deambular por el pueblo durante todos estos días Pero Machaco, no se lo ha vuelto a ver desde los sucesos de la autopista Disculpe jefe, puede ser importante Sí No, nos vemos dentro de una hora en el lugar de siempre Bien, bien, bien Uno de mis agentes tiene información sobre el caso Correcto, voy a ver Susel Que circulen en Machaco En todo el territorio nacional Con orden de no detenerse Andando Jorge, no tengo mucho tiempo Así que vamos al grano Mayor, regué la bola de que quería comprar una pistola Y dio resultado Hola rápido, Pocho, porque estoy apurado, mi hermano Sere, hay un colega mío ahí que está tirando un revólpe Es revólpe ni revólpe, Pocho Lo mío es una pistola, mi hermano Sere, cálmate Mirá, este colega mío tiene una magdalena Si quiere pilar para el yuma, a lo mejor te la pasa Y este Pocho te dijo Magdolina Sí Realmente es Magdolina Pero bueno, sigue También mencionó que este tipo le vendió una pistola a otro de los barrios Me dijo que fuera a su casa el viernes sobre las 3 de la tarde Que él iba a estar allí con la sala La dirección de... Mirálo aquí Por ahora eso es todo lo que pude averiguar, Mayor Suficiente Con esto nosotros nos encargamos los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Registren, registren Y llévense todo lo que quieran Y si se lo pueden llevar también a él, mucho mejor Oye, es que... Ya yo no puedo con él Cuando no hago una cosa, es la otra Y no ha sido por mí Porque yo lo he educado Desde que llevaba a cular no le quitaba la chacleta de encima lo he molido a palo y nada es que salió así a la cabeza no entiende mire la cabeza la cabeza se la ha rajado mil veces y él no entiende no entiende porque viste que hasta yo le tengo miedo no es posible que los zapatos ocupados sean los que estamos buscando vivir así debe ser un infierno aquí no hay armas dentro no pero afuera es posible hay que buscar por los alrededores mónica necesitamos que hable rápido descuide permiso puede jordi santos me da lo mismo estar aquí diez minutos que una semana el que debería tener apuros es usted como una de las armas que usted y su amigo se robaron le dispararon a dos personas uno es herido el otro falleció eso es asesinato y para el autor derecho es pena de muerte espero que usted me conteste o mejor le pregunto a machaco que usted cree que me diga él seguramente él me va a convencer de que no fue quien lo hizo sino usted que usted cree que me diga pero yo no tengo nada que ver con eso yo no sé nada de eso los zapatos ocupados vinieron para acá vinieron para la habana fueron a casa de trabuco le vendieron una pistola de ahí se fueron para casa de pocho y este se comprometió con ellos en buscar a alguien que le compara el otro revólver entonces no tuvieron nada que ver en el asesinato absolutamente el arma que queda la tiene machaco Mónica procede a detener a esos individuos pero a pocho lo detienes lejos de su casa sé creativa y alejalo del lugar no quiero que algún amigo del barrio un vecino vea la detención y ponga su reviso a machaco pero eso es ya eso es él antes de irte déjame decirte algo Fernan usted ha detenido por tenencia y la edad de armas convúscame tú no eres mi chulo además a él frente lo venden a peso pero dame el tuyo vieja quiero el tuyo hasta caña tú que eres el mío ¿verdad? y una aquí Fernández está detenido ¡Oye! ¡Párate! Bueno funcionó lo de la llamadita se me ha olvidado que su ser tenía experiencia como oficial encubierta sí ella sigue siendo la mejor en ese tipo de gestiones operativas sí ¿qué hay con la pistola de Trabuco? me había olvidado informarle que Trabuco decidió cooperar ahora solo hay que ir a ocupar la pistola muy bien procede en la casa de Trabuco ocupamos una de las armas pero sin cargador él asegura que la compró sin balas eso quiere decir que Machaco se quedó con los cinco cargadores gastó uno en el asalto le quedan cuatro ya tenemos a Jordi y a los dos implicados en la compra y venta de armas ahora solo nos falta Machaco bueno Pocho dice que él se fue para un pueblo de campo pero no sabe el nombre pero asegura de que viene mañana viernes a su casa a las tres de la tarde para la venta de un arma entonces lo vamos a esperar en casa de Pocho voy a ordenar un grupo especial que realice el arresto y por ahora es suficiente a descansar que tarde ¡Javi! para tu cumpleaños faltan varios días a modo de que se puede hacer alguna vez te he fallado para mi hijo y Urbani de su padre que lo quiere muchísimo eso tu papá te lo había comprado hace mucho tiempo esta es la casa del Pocho todas las ventanas tienen rejas y esta es la distribución tiene dos puertas la principal y la que da un patio interior el objetivo es arrestar a Machaco aprovechando el factor sorpresa para que no se produzcan disparos ¿entendido? permiso teniente coronel si Pocho no le abre la puerta a Machaco él no va a entrar por lo tanto la acción va a ser en la calle ¿no? en la entrada ustedes dos lo van a esperar dentro de la casa ya se les entregará las llaves y ustedes dos estarán fuera como arreglando un carro cuando Machaco toque y ustedes le abran ese será el momento de actuar se los va a encontrar de frente y cuando se vuelva estarán ustedes cortándole la retirada ustedes están bien entrenados además cuentan con el factor sorpresa creo que no habrá problemas ¿no es ese de la mochila? sí ese es Machaco ¡párate! Mónica llama al grupo especial Silvio cúbremos con la unidad especial y ¡¿sí?" ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Os acos teriros! ¡Está bien! ¡Han conformado! Todas las almas. Entonces, todo terminó. Lo prometido es de duda. Lo capturamos. ¿Tienes alguna información del oficial herido? Sí, está en su casa recuperándose. No tuvo mayores consecuencias, se fue de peligro. ¿Y del machaco? ¿Qué se sabe? Ahora voy para el hospital. Después te informo. Permiso. Puedo. Permiso, doctor. Quiero saber cómo ha evolucionado el herido. Está en recuperación. En el salón de operaciones lo atendimos por dos impactos de balas. Uno de ellos cerca de las rodillas. Ese no tuvo mayor importancia. Pero el otro... ¿Qué pasa con el otro? Este segundo proyectil se impactó en la región lumbar. Afectando la médula espinal. Lo que eso provocó un déficit motor de los miembros inferiores. ¿Eso significa? Que eso conlleva una invalidez permanente. Nunca más volverá a caminar. Ahora es un inválido. Bueno, eso lo tendrá en cuenta el tribunal a la hora de esta sentencia. Sancionamos al acusado Yuneski Fernández Santos. Como autor del delito de portación y tenencia ilegal de armas. A la sanción de 5 años de privación de libertad. Sancionamos al acusado Jordi Santos Alvarado. Como autor de los delitos de robo con fuerza en las cosas. Y portación y tenencia ilegal de armas. A la sanción conjunta de 15 años de privación de libertad. Sancionamos al acusado Edi Castañeda Pérez. Como autor de los delitos de robo con fuerza en las cosas. Portación y tenencia ilegal de armas. Disparo de arma de fuego contra determinada persona. Y asesinato. A la sanción conjunta de privación perpetua de libertad. Como alternativa a la sanción de muerte.